¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí donde el tiempo se detiene y las sombras cambian! ¡Aquí donde el mundo nos olvida y duele tanto! ¡Acompa de mi utensilio y compañero! ¡Alatiendo un corazón en su quebranto! ¡Arepugio de la copa de almesano va muriendo el llanto! ¡Será añoranza de sal de los que cumplí! ¡Hoy el tiempo me cae a caminar y me llenaré los ritmos! ¡Será que las piedras afilando está este humilde cantar! ¡Será en el mundo se detiene y las sombras cambian! ¡Hoy el tiempo voy a escribir, pasó la honra a mí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al yunque y a su martillo a darle cuerda al organillo! ¡Pone a punto el minutero! ¡Aplausos! 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 Ella susurra en mi oído, me cita en la guerra de la coca Ella me ofrece su río, que me cede mi nota Ella me entrega su estudo, su murallita locada Que cambia vena, volcante, su durador, mi disfraz Ella me pone una cumbra de piedra redonda, pulida, reanio Calle vuela pa' escondite, de amores y engaños Una torre impilante y un horizonte azafrá Arde, en alta tonel y arde, de sus coches de caballo La alegría de balcones, que paren flores en mayo La reina de los lunares, camino del arená Nada, no pesco tanto lo nada, centro de la morrería Una fuente de agua clara, rega por la ubería Que va todo cuanto tiene, a cambio de una canción Y si pudiera, hasta el corazón Silencio de su recatado Avanza en la noche, sin prisa Capote, ceñido, alcotado En el gozo de los calipas Me trae con el frío diciembre Que repiquen campanas por la Navidad Y donde se me está Ya me vuelvo a llamar Ay mi cordoba la mora Me quise el día y el hora Que yo te vengo a cantar Por tanto como... Me va... ... ... ... ... Guarden silencio señor, respeto que ha llegado mi comparsa Un año más los mejores, pisándole esta tabla Única y fuente, música bien grabada Guarden silencio señores, que van a verme triunfar Tengo mejor punteado y mejor alto que con mi rival Letra preciosa guardada, va a ser y final No sé si el jurado la llegará a comprender Buena mi afición es la mamuela, si no dime que proclama Cuando acabo y cantan otros, mejor se van pa' la calma Lastiman el provinciano, que solo se va a quedar Cierta, me han desahogado a la cibera, con las letras que tenía Y la música que he hecho, no hay obra como la mía Porquería de confusos, me ha tocado despotricar Verán las redes en palia Siempre la misma cantinera, su rueda contento Y en gana, miremos los males, pero Que pego de canta mañana No siempre es la culpa de otro, no estamos nosotros Que todo es el centro del mar Que todo es carnaval, sonreír y disfrutar Y a cantar con alegría Y a cantar con alegría Y a cantar con gofía Trata de benditar Y en fuerza de un poco más La nueva ley de Majomota Me da a mí la impresión que se está pasando Le suelte de ella, mi perro Y un móvil con TikTok para ir perreando Me ha quitado el mando, la tele y mi sillón Llegan viernes 50 euros y me dicen yo Vean mi suegra, mi chas el muerto Porque vergüenza tiene muy poca Dice que le mojo la cabeza loca No sé de quién coño lo aprendí O que está en el baño todo el día metido Porque ha empezado a hacerse malgota Que separe mi luterro, ¿qué? Tanto un beso en mi fragua, niña Que no me encienda la luz, el sereno Que no me venga la luna con prisa Quiero de un romance lento De mi cosa y tu veneno No, no si fueran los tiempos ayer Pa' volver a quererte, 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 quererte otra vez ¡Este matrimonio está roto! Ya no te aguanto más, peazo ayer Que tiene a f***ar mi momo Ya tiene la maleta puesta en la calle Que deseo que nunca más deje de sufrir Que te pasa en ese entero sin nada aquí Que tu vida sea una condena Le dijo ella con su mujer Me baila y me disolaba Como a casa un rey Esas son las cosas que me desean Aclárate que me marean A ver qué hago Me voy, me quedo Que separe mi luterro, ¿qué? Tanto un beso en mi fragua, niña Que no me encienda la luz, el sereno Que no me venga la luna con prisa Quiero yo un romance lento de mi cobra y tu veneno No, no, si fuera lo tiempo de ayer Pa' volver a quererte, 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 quererte otra vez Arranca la maquinaria, prepara pa' la ocasión Que casi se ha hecho de día mi vida Que ya está saliendo el sol Incluso a los dos vehículos Inventa un nuevo fregón Que hay que ganarse la vida Con dos manitas y un corazón No le sirvan cabida loca Por si todo fuera un tío vivo Melodía caudizadora que parece dos pajarillos La jarrita mequea El pasado no se olvida A ver, por favor, sonría La pita de este relojero Te cantamos los buenos días Arranca la maquinaria Prepara pa' la ocasión Hay que ganarse la vida Con dos manitas y un corazón Corazón oye mi cantar Ven acércate pronto aquí Que la vida es un manjar Un viaje pa' ser feliz En este barquito de miel Juntos podemos navegar Y por los mares el placer Encallar hasta el paladar Marquillos tiernos con aroma de canela Marquillos que son de coco Un campucho bar en poco Marquillos que son de bañillas Como tú Que mi padre Marquillos de bañillas ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todos pisamos el mismo suelo Ahora mi mamá Que el mismo terreno Pa' andar un rato ¡Sácale brillo a tus zapatos! Porque uno anda un poquete de oro Otros tenemos menos decoro ¡Qué pena de gente! ¡Tante caliente! Ni tal lo que pisa No es con una bordada Ni otro que está soltando Venimos haciendo caminos prohibidos Y otros buscando la paz Aquí los senderos Son verdaderos o falsos Y hay que decidir Porque de los senderos Si malo o bueno A ver por dónde ir Dime con quién va Y te dile quién es Dime con quién va Y te dile de dónde viene Nunca te he matado Este camino malo Para hacer el bien Que en la vida nunca se ve Veneno, 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 veneno Veneno, 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 veneno Veneno, veneno, veneno Tierra Tierra, que es de mi tierra Tierra, campo del sur Tierra, el fruto lento Del alimento del andaluz Mano desesperada Tierra, barro que ha de nacer Sol llamando a la espina Que espera el agua que ha de llorar Tierra, llamando tierra Tierra que entierra y no puede más Tierra, siempre llorando y todo Mirando a su lugar Tierra de minerales Tierra de panes Que se nos da Tierra de mi pasado Tierra de mimbre Que morirá Tierra de hombre Hombre sin tierra Tierra de cruces Luzes de fin Mimbre sin raíz Mimbre sin raíz Mensajero, ven Que tengo un mensaje que da El legislatario está ahí Que pronto se acerque al final Mensajero, ven Mis inventales de mi sentir Tierra de mi sentir Tierra de mi mujer Con miedo me hicieron guardar Abre su tratazo caminante En tu mano el tal legado De lo que un día se fueron Que se posa enloqueado Un sol que muere por la tarde Me remite lo ha sellado Corazón calcabalero Que acaba la faena Y en mi pena Me alucinó El farolero Que ha encendido el farol Que me ha vuelto a alumbrar Que me trae salud Que me incita a soñar Con un tiempo mejor Que algún día vendrá El farolero Con la revolución De aprender a escuchar De ceder al mayor El derecho a pasar Con una educación Donde la autoridad Vuelva a ser el docente Y valga el sudo de nuestra fuente Para arreglar esa simiente De nuestro antepasado Y un amor en nuestras manos Por un pueblo diferente Que entre todos enfrentamos Y que el mañana sea nuestra suerte Si tenemos esa suerte Y otro de él no encontramos Tendrá aquí un hermano Un amigo inconsciente Para brindar De los buenos Y a tesalos De los buenos Y otras ¡Gracias!